Música Los organismos de socorro continúan la búsqueda de Aníbal Montaño, el vigilante que quedó atrapado en el derrumbe el pasado martes en el kilómetro 3, en la vía que comunica Angelópolis con el municipio de Caldas. El clima y la inestabilidad del terreno han dificultado la búsqueda del cuerpo y la remoción del material que cayó sobre la vía. Los bomberos del municipio de Angelópolis son apoyados por caninos especializados, pero aún no han podido indicar el lugar donde se encontraría la víctima. Más o menos unos 10 metros atrás de usted.